Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 21 de septiembre. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto de la tarde, hora española. Y a estas horas, pues sigue toda mi pantalla en rojo, excepto un producto, precisamente el único que a nadie le hace gracia que suba, el petróleo, que sube 0,85 hasta 90,42. Todo lo demás con presión de volatilidad, todo en rojo. Tenemos a las bolsas europeas cayendo mucho, menos 1,14% el DAX, menos 1,37% el Eurostox, menos 1,06% el Stoxx 600, menos 1,15% el IBEX 35. Esto lleva a que, por ejemplo, el DAX esté perdiendo la media de 200, aunque hay que darle un poquito de filtro, no mucho más de donde está ahora, porque ahí está el suelo del rango lateral en el que se mueve desde el mes de marzo. Pero a punto de perder soportes mayores, el Eurostox está justo encima de la media de 200, hay muchos problemas, muchos temores de las bolsas a los bonos. Los bonos son los que están reactivando este miedo de las bolsas una y otra vez, y es que hoy nuevo batacazo de los bonos. En divisas tenemos al dólar que baja contra el yen por los temores a intervención, cuando se mete por esa zona cercana al 150, hay muchos temores de intervención, pero un dólar que sube contra el euro 0,25% y que sube sobre todo contra la libra 0,52%, porque hoy ha habido una sorpresa importante. Realmente, realmente es una sorpresa muy favorable para el mercado, para los bonos y para las bolsas, pero como hoy estamos con el pie izquierdo, por decirlo de alguna manera, pues no se hace caso de nada, pero esta noticia a la que me refería es que el banco de Inglaterra no ha subido los tipos de interés, se esperaba que lo hiciera, pero finalmente no ha sido así. Eso sí, la votación ha sido muy ajustada. Cinco han votado a favor de no tocar los tipos y cuatro a favor de subirlos, pero el caso es que no los han subido y esto ha sido una sorpresa muy agradable, como también ha sido una sorpresa agradable para el mercado, pero ya digo, como hoy está todo mal, pues no se hace caso de nada. El hecho de que el Banco Central suizo tampoco haya subido tipos. 1,75% estable cuando se esperaba que subiera al 2%. Hay que recordar que aquí en Suiza sí están en objetivos de inflación del 2%, no está, nunca ha llegado a la inflación estar peligrosa como ha estado en el resto de Europa, en cierta manera pues es comprensible. Eso sí, ha habido muchas declaraciones de miembros del Banco Central Europeo que están bastante divididos. Nigel ha dicho que la inflación no para de subir y que no le gusta, Cazax ha dicho que la energía está subiendo los riesgos de inflación, pero por el otro lado tenemos declaraciones de Sturnaras que ha dicho que el próximo movimiento del BCE va a ser a la baja, que ya no va a haber más movimientos al alza. O de Not, Not es uno de los duros, es uno de los duros que sin embargo ha dicho que no espera que haya una subida de tipos en la próxima reunión. Y por cierto que hablando de todo esto, pues tenemos también que destacar que UBS ha dicho que el BCE no va a subir más los tipos y que empezará a bajarlos a partir de junio del 2024 a ritmo de 25 puntos básicos de caída por trimestre. Como ven no son tan malas noticias hasta aquí, no son tan malas noticias para tanto nervio y tanta historia. Los bonos, bueno perdón, el Bitcoin antes menos 2,11 hasta 26.559 y los bonos fatal, no levantan cabeza, es un palo tras otro y atención al lechugazo que se están metiendo los bonos americanos con un menos 0,69% el futuro del bono americano a 10 años que en el mínimo del día, ahora está muy por encima del mínimo del día como podemos ver, ha llegado a tocar, ha llegado a rozar el 4,5% de rentabilidad. Ahí hay una resistencia. Vamos a ver qué pasa. Si también rompe el 4,5%, ahora acaba de romper una, la resistencia que tenía en 4,36%, 4,37%. Siguiente resistencia en 4,5% y si no se para ahí se paran 5%. Un nivel donde es muy poco probable romper, ahí se puede pasar muchísimo tiempo ya sin pasar, pero ojo, porque está rompiendo. Yo no sé si el abogado Powell es consciente de la que está liando, es evidente que no. Los tipos súper tensos, complicando la vida a muchas cosas, las hipotecas al 8%, al 8%, los préstamos de coches del 10% para arriba. Me da la sensación de que los bonos están bajando tanto y tan demasiado que están a punto de romperse cosas. Lo hemos dicho muchas veces, una cosa es la bolsa y otra cosa son los bonos. La bolsa puede bajar bastante, puede haber reacciones, pero la bolsa es la bolsa, los bonos son los bonos. Cuando los bonos caen mucho ya saben que se rompen cosas. Les recuerdo la crisis de los bancos regionales, les recuerdo la que se lió en Inglaterra con caídas también. Así, están bajando demasiado los bonos, demasiado rápido, es la mayor bajada de la historia. Y esto hay que anotárselo al mérito, entre comillas, del abogado Powell y sus amigos, pelotas y demás que tiene ahí en la Reserva Federal. A mí, yo de verdad, perdonen que sea tan duro, pero es que me parece que los bancos centrales BCE y la Reserva Federal tienen un nivel de calidad profesional muy deficiente, muy deficiente. Es que no ven nada, no son capaces de ver un palmo más allá de sus narices. Bueno, pues con tanto miedo, tanto miedo que están metiendo, pues aquí tienen a los bonos, vamos a ver cómo arreglan esto. Están a punto de empezar a romperse cosas. El mercado de bonos es muy delicado, puede poner en peligro a los bancos, aseguradoras, multitud de fondos, multitud de cosas. Puede poner en peligro hasta el propio equilibrio del Estado. No sé si el abogado Powell es consciente de eso, porque estamos hablando de un Estado que en las últimas 48 horas ha incrementado su deuda en 47.000 millones de dólares y que todo eso hay que pagarlo y lo está teniendo que pagar al tropecientos por cien de interés. A ver cuánto aguanta Estados Unidos esa máquina de gastar dinero con este panorama y con los tipos de interés cada vez más tensos, gracias a los comentarios que hace un día sí y otro también la Reserva Federal. Desde luego que Estados Unidos tiene un problema de despilfarro, como no le ponga el límite y no parece que nadie se lo vaya a poner, pues a ver qué pasa. De momento, próximo cierre del gobierno porque siguen sin ponerse de acuerdo demócratas y republicanos. Hoy comentaba mi buen amigo Torchamiz, hoy con razón, que hay muchos analistas que recuerdan que el gobierno es el que publica los datos. Así que una de dos, si cierran el gobierno o nos quedamos sin datos macro o los datos macro que den, van a ser menos fiables que ver a la pasionaria misa de once. O sea, cuidado, cuidado. Pero bueno, es lo que hay. Y venga a despilfarrar y venga a incrementar la deuda y luego, claro, te ves que el dólar es el valor refugio mundial, pues si ese es el valor refugio, pues que Dios nos coja confesados. Yo no opino igual, a mí no me parece ningún valor refugio el dólar. Ni el dólar, ni el euro, ni ninguna moneda absolutamente fiduciaria como son estos casos. Wall Street, pues fatal, fatal, porque se le está juntando el hambre con las ganas de comer. Se le está juntando este palo tras palo que están recibiendo los bonos, ya muy exagerado. La sobreventa es absolutamente brutal. El día que se empiece aquí a cerrar cortos, vamos a ver subidas en V a muchísima velocidad, porque al momento no se sabe eso cuándo va a llegar. La tendencia sigue siendo bajista. Y además se junta con lo que ya sabíamos y advertimos hasta la saciedad. Ahora, esta es la época estacional peor del año, con mucha diferencia. El pase del vencimiento del tercer trimestre es letal y así está pasando. Y bueno, pues ahí estamos, juntándose ambas cosas, pues estamos complicando mucho el tema. Además, desde el punto de vista técnico, el SP500 está empezando a romper la media de 100 y a lo que le faltaba, están muchos programas automáticos, están saltando. Ahora ha llegado aquí, a los mínimos anteriores del 18 de agosto, y el 25 de agosto, 4.400 justos. Ese no es un nivel cualquiera, es un nivel cuantitativo, no técnico, pero sí cuantitativo. Tanto McKelligot como Spot Gamma, que ya saben que son las dos casas de análisis, un poco de referencia que tenemos para temas cuantitativos, dicen que ahí hay un muro tremendo de opciones. Y si se perdiera ese nivel, la aceleración de las caídas podría ser bastante notable. Bueno, pues ahí está parado. Ya saben que técnicamente hablando, el verdadero soporte está más abajo. Muy, 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 muy difícil de pasar, salvo que esto viniera acompañado con algún dato macro de gran envergadura, estilo como cuando pasó con el COVID, o que China le declarara la guerra a Taiwán, o que salieron unos datos macros pelundantes. Si no, este nivel es perfectamente capaz de aguantar lo que le echen durante una buena temporada. Ojo ahí, 4.315, 4.330 por toda esa zona, soporte mayor de mercado. Muy, muy, muy difícil de pasar a la primera, vuelvo a repetir. Por arriba, pues lo tiene mal, no va a volver la calma como poco, como poco, o si no se mete por encima de 4.462, que al menos lo llevaría por encima de la media de 100 de nuevo. Mientras no llegue ni ahí, pues mal. Y para cambiar de tendencia, lejísimos. Tendría que pasar de 4.550, si rompe todo esto, se habría acabado la pesadilla. Claro, evidentemente, el hombro, cabeza, hombro que se está dibujando, ya lo ha visto hasta, vamos, hasta el caso de la manteca, se ha dado cuenta. Miren que este no se entera de mucho. Pero eso sí, el caso de la manteca no se cree nada de Powell, sigue sin creérselo. Ni el que asó la manteca le cree. Pero esto del hombro, cabeza, hombro, pues sí que lo ha visto. Lo ha visto todo el mundo. Por si está poco nervioso Wall Street, con todos estos niveles de soporte cayendo, todos los nervios, Powell, el lío después del vencimiento, todo, pues va y sale un dato de paro semanal que ha incrementado los nervios, porque ha quedado en 201.000 cuando se esperaba 225.000 y es el menor dato de paro semanal desde hace 8 meses, lo que faltaba. El mercado ha empezado a pensar que quizá el mercado laboral vuelva a reforzarse, que sería lo único que faltaba para que el abogado Powell & Company empezaran a seguir siendo más agresivos. Lo que pasa es que hay otros datos que no son tan optimistas. Por ejemplo, el índice de indicadores adelantados ha dado un menos 0,4% y según Conferes Boar, que es quienes calculan la cifra, dice que esto lleva a un crecimiento de tan solo el 0,8% en el 2024. Eso siendo optimistas. O, por ejemplo, también podríamos ver el dato de negocios de la Reserva Federal de Filadelfia, que ha quedado en un tremendo menos 13,5% cuando se esperaba menos 1%. O sea, que el paro semanal desde luego que sí que apunta a mayor fortaleza, pero otros datos no tanto. A nivel corporativo habría que destacar problemas para Broadcom después de que Google le haya dicho que no estaría interesada, teóricamente, no estaría interesada en seguir comprándole chips para inteligencia artificial y también, sobre todo, caídas en Cisco System después de haber comprado a Splunk por 28.000 millones de dólares. Cisco caía con fuerza casi un 5%, mientras que la empresa comprada, pues subía más de un 20%. Seguimos repasando. El oro apabullado por la subida del dólar, pues cae con mucha fuerza también, menos 1,37 hasta 1940. El petróleo ya lo hemos dicho que está con alzas. Y a nivel de sectoriales europeos, pues tenemos el sector de lujo con una caída de 0,90 y quien peor lo está pasando es materiales básicos con menos 2,21% porque ha habido rebajas sectoriales por parte de Morgan Stanley y además los metales lo están pasando fatal. El cobre estaba cayendo mucho a lo largo de la sesión. También automoción mal, menos 1,58. Utilities menos 1,74. Muy asustadas las utilities por este subidón de las rentabilidades que estamos teniendo. Es que está siendo letal, no solo para estos sectores, sino para todo el conjunto del mercado. Cuidados de la salud después de algunas rebajas de recomendación también sectoriales, menos 1,64. Industriales menos 1,49. Y la tecnología que tampoco levanta cabeza, evidentemente. La tecnología poco tiene que hacer con estos tipos de interés tan tensos y tan altos. El tecnológico europeo baja 0,97 y el Nasdaq, como ya hemos dicho, pues baja menos 1,22%. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales. Si hay mucho movimiento de aquí al cierre, pues haríamos un vídeo especial de cierre. Y si no, nos vemos mañana sobre las 8 y media, hora española, 2 y media de la madrugada, hora de Nueva York, para hablar de cómo viene la apertura. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí un día más. Que pasen una muy buena tarde. Hasta pronto.